A través de sus redes sociales, el candidato de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, compartió un video en el que desea que esta sea su última campaña, en ese contexto, invitó al cierre de su tercera campaña en el Estadio Azteca. No sabemos qué nos depare el destino, pero yo deseo que sea la última campaña en que participe en mi vida, este día vamos a cerrar campaña en Tuzla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Luego, más tarde, vamos a cerrar campaña en mi tierra, en mi agua, en Villahermosa, Tabasco. Y desde las 4 de la tarde, nos vamos a empezar a congregar en el Estadio Azteca porque va a cerrarse la campaña nacional en la Ciudad de México, expresó el tabasqueño. Por ello, invitó a la gente a arribar al Coloso de Santa Úrsula desde las 4 de la tarde para que se pueda acceder, pues para poder entrar se requiere de boletos, los cuales estarán disponibles en la entrada del Estadio Azteca. Vamos a hablar sobre lo que ha sido esta campaña, y lo que viene, yo les adelanto que no les voy a fallar. Voy a cumplir todos mis compromisos. Juntos haremos historia, finalizó AMLO con su mensaje.